¡Dudududududú! ¡Cortes comerciales! ¡Rápido! ¡Deja like en los próximos 5 segundos! Si quieres que mañana por la mañana te aparezcan 170 gemas para comprarte ese suculento pase de batalla. Y suscríbete también, por favor. ¡Campanita activada! ¡Campanita activada! Este pase que obviamente podemos, aquí para los que no hayáis recogido las recompensas, así que ahorráis vuestras mega cajas. Ahora tenéis un botón que pone Previous Season o Temporada Anterior o Pasada, no sé cómo será en español. Si no habéis reclamado nada de aquí, pues lo podéis coger todo y chetaros... ¡Gracias, Google! ¡Y chetaros de cosas! Y bien, yo lo que quiero es darle a Activate Brawl Pass. Una, dos, con la nariz. ¡Qué guapo se ve ahora, tío! ¡Qué guapo se ve ahora! Y empezamos, empezamos bien con Super Ranger Brock y una caja grande. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... ¡Qué guapo, tío! Está bastante guapo. Lo que pasa es que yo tengo una skin de Brock. Pero, no sé, a ver, vamos a ver. No sé cuál voy a usar, a ver si está mejor la de Brock. Está nueva. Pero no sé. Vamos a la caja grande. Uno, obviamente, va a ser Sandy. No pasa nada, a ver. Ok, amigos. Después de haber comprado el pase de batalla, tenemos la Super Ranger Brock. Hemos desbloqueado una caja grande de estas. No nos ha tocado nada. Pero yo lo que he venido a hacer es estas misiones. Porque así desbloqueamos, creo que nuestras primeras dos marcas. Creo que llegamos aquí a nivel 2. Después de hacerlas. Y a ver qué nos sale en la mega caja. Porque yo creo que... Un gadget, por favor. Al menos un gadget, ¿vale? Tengo... A ver, si los ordeno por... Por... Nivel de fuerza. Tengo un montón. A nivel 19. O sea... Algo me va a salir. Algo. Hasta Sandy... Bueno, Sandy todavía no lo puedo subir. Mira que me tocó hace dos días. Y estoy a punto de subirlo al... Al 9. Pero... A ver, ¿qué tengo que hacer? Aquí hay un botoncito para ordenarnos por misiones. ¿Qué ha sido eso? Págate. Es que no ha sido. Misión con Tik. Ni de coña lo voy a subir, ¿vale? Eso está claro. Y... Balón Brown. A ver, ¿qué tengo que hacer? Un Balón Brown. Derrota a 12 enemigos y ganar 3 partidas con Tik. Vale. Voy a hacerlas rapiditas. Y ahora lo super ranger rock. Mamadísimo. Ostras. Pedrito. Echen el chat. ¿Qué quiere? ¿Qué? Por favor. Déjame matarme aquí. Por favor. Se lo pilla de atrás. Ojo rosa. Ojo rosa. Pilla. Pilla rosa. Pilla rosa. Por favor. Déjame matarme. No sé por qué intento hacer eso. No. Ojalá hubiese tirado la bomba. Y encima el Frank se queda FK. Ay, Dios mío. Que la perdimos. Que estos sean fáciles de matar. Otra rosa. Ojo. Va con gadget. No me rojo. No puedes que ha gastado el gadget. Es que... Lo he matado. Lo he matado. Lo he matado. Lo he matado. Bien, bien, bien. Vale, vale. Se lo come. Se lo come. Se lo come. Por rata. Por rata. Están tocadísimos. Ojo. Te comes la bomba. Pimba. A tu casa. No, 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 no. Buena Frank. Gracias por robarme la piel. Y bueno. La piel más. Qué suerte estoy teniendo ahora mismo. Qué suerte estoy teniendo ahora mismo. Qué buena. Qué buena. Qué buena Frank. Para ti. Dios. Por favor. Vamos. ¿Quién la ha marcado? Nita. Qué buena. Que no suena a vivir de compañera. A ver qué tal va esto. Déjenme la kill. Se lo come. Pimba. No. Déjenme la kill. Se lo come. Pumba. Hasta luego. Pazinga. Se comió la mina. Se comió la mina. Qué tonto. Otra más. Vamos ahí. Se hace una otra kill más. Tick muerto. Leíte it este. Se lo come. Hasta luego. Ni el dash tú. Ni el dash. Vamos. ¡Oh! No. No se lo come. Pero es win. Esto es win. Chutazo. De Vivi. Que no funciona. Gracias por no utilizar el gadget. Vale. Una. Una hecha. Me queda solo ganar una partida. Vamos. Por favor. Vamos. Victoria. Hacemos las dos misiones. Que nos ha costado 11 minutitos. Ya. No sé. Lo siento amigos. No voy a volver a jugar con vosotros. Y nos vamos a posicionar las 18.000. ¡Ostras! Toma ya. Toma ya. Toma ya. Vale. Vale. Vamos a abrir una caja grande. O sea. Una caja pequeña. Una caja grande. Y una me la caja. Le damos por la caja pequeña. Nada. Puntos de Sandy. Ocho. No me da para subirlo. A menos la caja grande. Uno. Ya. Creo que me lo puedo maxear. Es lo que voy a hacer. La verdad. Quiero. Sería el bravo el que más rápido me maxeo. Así que. Así más. Al muerto. Me la caja. Dos. Dos artículos. Ay, ay, ay. ¡Qué no! ¡Qué no! ¡Qué no! ¡Qué no! ¡Vamos! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Qué bien! ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Ojo! Espérate. Y te la captura de esto. Por favor. Captura. Gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que viniste! ¡Toma ya! ¡Ve a maxeada! ¡Y nani! ¡Toma ya! Bueno. 35 brawlers. Ya solo me queda. Este pavo. Que lo voy a tener. Me queda crow. No sé si lo voy a tener. Me queda sprout. Que espero que en esta temporada lo consiga. La probabilidad de elegirla la tenía bastante alta. A ver ahora cuánto lo tengo. Bueno. La sigo teniendo en 1,13. A ver. Sandy me tocó con 0,2. O sea. Era. Me tenía que tocar ya. Porque encima era una mega caja. Pero dos artículos amigos. Y. Dejamos aquí a nuestro brock. ¿Ves? Porque yo tenía esta skin. Que me la había comprado en oferta. Pero ahora tenemos a esta. Pero bueno. Le vamos a dar. Dale caña. Le vamos a dar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!